En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté siempre con todos vosotros. Nos estamos acercando al final del año cristiano. En la Eucaristía de este domingo, el Señor Jesús nos llama a estar preparados para el final de la historia y el encuentro definitivo con Él. No nos infunde miedo, sino valentía ante lo que vendrá, pues Él mismo será nuestro socorro. Hasta ese momento nos fortalecemos y preparamos con el alimento del pan de su palabra y de la Eucaristía. Antes de comenzar estos sagrados misterios, en los que rezaremos de una manera especial por nuestros hermanos difuntos, Regina Carvajal, Carlos y Luis Mucheli, Juan Natera Martín, Pepe Conchita y Luis Garrido López, José Montañez, Eladio Naranjo Laguna, Vicenta Segovia Sánchez, Julio Pérez Martínez, Antonio y Ángeles Aguirrando, Gonzalo, Gonzalo Abril Cumpián, pidamos perdón a Dios de nuestros pecados. Tú tienes palabras de vida eterna, Señor, ten piedad. Tú, nuestro único Señor, Cristo, ten piedad. Tú que permaneces para siempre, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman, Señor. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado en el mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado en el mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentada a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la vida de Dios, Padre. Oremos. Contédenos, Señor, Dios nuestro, alegrarnos siempre en Tu servicio, porque en dedicarnos a Ti, autor de todos los bienes, consiste la felicidad completa y verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos a los siglos. Lectura de la profecía de Malaquías He aquí que llega el día, ardiente como un horno, en el que todos los orgullosos y malhechores serán como paja. Los consumirá el día que están llegando, dice el Señor del Universo, y no les dejará ni copa ni raíz. Pero a vosotros, los que teméis mi nombre, os iluminará un sol de justicia y hallaréis a luz a su sombra. Palabra de Dios. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. El Señor llega. Tañez la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos. Con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Al Señor que llega para regir la tierra. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. El Señor llega para regir los pueblos con rectitud. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, ya sabéis vosotros cómo tenéis que imitar nuestro ejemplo. No vivimos entre vosotros sin trabajar. No comimos de balde el pan de nadie. Sino que con cansancio y con fatiga, día y noche trabajamos a fin de no ser una carga para ninguno de vosotros. No porque no tuviéramos derecho, sino para daros en nosotros un modelo que imitar. Además, cuando estábamos entre vosotros, nosotros os mandábamos que si alguno no quiera trabajar, que no coma. Porque nos hemos enterado de que algunos viven desordenadamente sin trabajar, antes bien metiéndose en todo. A esos les mandamos y exhortamos por el Señor Jesucristo que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo de lo bellamente adornado que estaba con la piedra de calidad y es botos, Jesús les dijo, esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron, Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Cuál es la señal de que todo esto está para suceder? Él dijo, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán de mi nombre diciendo, o yo soy, o bien está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerra y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía, salzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambre y peste. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso, os echarán manos, os perseguirán, entregándoos a la sinagoga y a las cárceles y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podré dar frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Nos vamos acercando, querida familia, al año, al final del año cristiano que, como bien saben, no coincide con el año civil. El próximo domingo será el último domingo de este tiempo ordinario, el domingo 34. celebraremos la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, Cristo Rey. Por eso ya este Evangelio, el penúltimo Evangelio de este año cristiano, tiene este lenguaje apocalíptico del final de los tiempos, de esa promesa, de esa venida del Señor a restaurar y a crear unos cielos nuevos y una tierra nueva. En primer lugar, posiblemente, es un tema que no es ocasión de nuestras conversaciones ni de nuestros diálogos ni de nuestra fe. Pocas veces nos ponemos a plantear que el Señor nos tiene esa promesa hecha que vendrá, que este mundo que hemos creado los hombres, este mundo que es de Dios, tiene fecha de caducidad, una fecha que nadie sabe, una fecha que solo está escrito en la palma de las manos de Dios, una fecha en la que Dios hará los cielos nuevos y la tierra nueva, en la que aquellos que no hayamos, no hayan muerto, se irán directamente a esa casa del Padre y ya la tierra será ese cielo. Nos cuesta trabajo entender estos temas, pensar en estos temas y creer en estos temas. Estamos, posiblemente, yo el primero tan aferrado a esta vida. Hemos echado raíces en esta historia. Tenemos nuestros pequeños o grandes amores aquí que no nos podemos imaginar otra manera de ser y de vivir. Pensamos que esta es la única manera de estar, esta es la única manera de existir. Pensamos que este mundo es el verdadero, el único y el auténtico. Y Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos dice de esta manera comparativa, nos habla, de esa otra manera, como digo, de ser y de existir. Con unas señales que tampoco nos dan tantas explicaciones ni nos dan tantas pistas. Salsará pueblo contra pueblo, reino contra reino, habrá terremotos, hambres, peste. ¿Cuándo nos ha ocurrido esto en la historia humana? ¿Cuándo en estos siglos que llevamos de vida? ¿Cuándo ha habido un segundo en el que nadie se haya peleado con nadie? ¿Cuándo ha habido un segundo en el que la naturaleza con sus normas o con sus leyes no haya hecho bien o mal? ¿Cuándo no ha habido guerra en estas historias? ¿Cuándo no ha habido tensión? ¿Cuándo no ha habido enfermedad? Por lo tanto de alguna manera lo que el Señor nos quiere decir que en cualquier momento sólo Él sabrá cuándo toda esta historia como decía al principio se transformará. Mientras tanto tenemos que seguir en esta lucha diaria. Tenemos que seguir con estos pies en los suelos y nuestro corazón en Dios. Seguimos construyendo, seguimos viviendo, seguimos alegrándonos y seguimos penando. Seguimos confrontándonos con el Evangelio. Seguimos sabiendo que no siempre seremos bien recibidos los creyentes tampoco a lo largo de la historia. Siempre a lo largo de la historia ha sido así. Siempre el ser creyente ha producido tensión y muchas veces discusión en familia, en amigos, en el trabajo, en la sociedad en la que hemos vivido. Ya no decía el Señor que nosotros somos como una levadura en medio de una gran masa, una pizca de sal en medio de este mundo, que el reino de Dios se parece a una lentejilla que es pequeña y que ahí germina. A veces nos duele o pensamos que vamos a menos, decía el Papa en mérito Benedicto XVI que la Iglesia tiene que empecañecer, que tendrá que volver a su orígeno y casi empezar de nuevo, casi empezar de nuevo. Nadie sabe muy bien por qué la historia se va escribiendo así. A nosotros nos toca el momento de vivir esta etapa, decía también el Papa Francisco, estos tiempos recios, recios, duros, en los que estamos viviendo, sin perder la esperanza, sin perder la fuerza, sin perder la fe, posiblemente con muchas dosis de paciencia, de confianza. Decía el Señor con vuestra perseverancia salvaréis vuestra salva. Perseverar, lo diríamos de una manera más coloquial, aguantar, aguantar los embistes de esta historia, aguantar las tormentas que nos puedan venir, agarraros a la fe, agarraros a la familia, a la iglesia, a Dios, para que esta barca en la que va el Espíritu Santo no se hunda. Démosle gracias al Señor por este año que estamos terminando, este año cristiano, todas estas experiencias de Dios que hayamos tenido a lo largo de este año, esas Eucaristías que hemos vivido con intensidad, esa mesa diaria, esa oración, esa presencia de Dios en nuestra vida y en nuestra historia. Un año más el Señor cumple, cumple su promesa, estaré con vosotros todos los días hasta que esto termine. Si cerramos los ojos y recordamos las celebraciones vividas, las Eucaristías que en las que hayamos participado, otros sacramentos que hemos recibido, son momentos de gracia, son momentos de Dios y al final de este año cristiano, ya que en este penúltimo domingo, le pido al Señor que nos conceda la paciencia necesaria para saber esperar. A veces nos desesperamos y pensamos que si es verdad, ¿por qué no ha ocurrido ya? ¿Por qué llevamos dos mil años esperando a que Dios cumpla su promesa? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Será verdad? ¿Se habrá olvidado de nosotros? ¿Toda esta historia cómo que no termina? Si es verdad que Dios tiene que terminar, ¿por qué no termina ya? Decía el apóstol, decía el apóstol Santiago en una de sus cartas que el Señor no quiere que esto termine porque está esperando que se convierta en el último pecador para que nadie se tenga que condenar. Dios no quiere que nadie descienda al infierno, a la ausencia de Dios y de alguna manera está esperando que los creyentes hagamos de este mundo una fraternidad para que cuando Él llegue todos podamos estar en su presencia. Esa es la paciencia de Dios. Dos mil años esperando que el corazón del hombre se adecue al suyo. Quizás nosotros nos desesperamos tan pronto y tan rápidamente por cosas insignificantes. Pidamos al Señor que nos conceda esa paciencia necesaria para saber esperar con esperanza las promesas de Dios. Gracias. 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 Proclamemos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y la Tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó dentro de los muertos, subió a los cielos, está sentada a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a Dios y muerto, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. Oremos al Señor nuestro Dios. Por la Iglesia, para que sea en medio del mundo como una luz que anuncia al que ha de renovar todas las cosas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que trabajan por la construcción de un mundo más humano, más justo, según el proyecto de Dios, para que no se desalienten y perseveren en su empeño, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los jóvenes, dueños del futuro inmediato, para que encuentren orientación, guía y apoyo en la proyección de sus ideales nobles y no vean defraudadas sus esperanzas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pobres, los que están en desempleo, los enfermos, los que carecen de cultura y formación, los que viven solos, los que no tienen alimento o agua potable, los que no tienen un hogar digno, los que han tenido que emigrar para que encuentren en nosotros comprensión, consuelo y ayuda. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, aquí reunidos, para que conviviendo y desviviéndonos, afrontemos la vida con optimismo cristiano. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, la oración de tu pueblo, que pone su confianza en tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Amén. 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 Bendito sea el Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre. Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Amén. 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 sacrificio mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Concédenos, Señor, que estos dones ofrecidos ante la mirada de tu majestad nos consigan la gracia de servirte y nos obtengan el fruto de una eternidad dichosa por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario que es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que, impulso de su amor confiado, no abandone la plegaria en la tribulación ni la acción de gracia en el gozo por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cal y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cal y de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cal y de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y de aquí en el domingo, el día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la calidad. Recuerda también a nuestros hermanos Regina Carvajal, Carlos y Luis Buccelli, Juan Natera Martín, Pepe Conchita y Luis Garrido López, José Montañez, Eladio Naranjo Laguna, Vicenta Segovia Sánchez, Julio Pérez Martínez, Antonio y Ángeles Aguirrando, Gonzalo Abil Cumpián, que durmieron en la esperanza de la resurrección y a todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merecamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador. Y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que nos déjese caer en la perdición y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo y mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Gracias. 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 Oremos. Señor, después de recibir el don sagrado del sacramento, te pedimos humildemente que nos haga crecer en el amor lo que tu Hijo nos mandó realizar, en memoria tuya, el que reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Gracias. 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 Gracias.